Ahora, que estoy de maestro de ceremonias en este momento, ahora no soy trovador, ahora tengo el justísimo de presentar a un viejo y querido amigo de aquí de México, Nando Delgadillo. ¡Penato! 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 ¡Pen Muy buenas noches, hermanos. Me da mucho gusto estar esta noche aquí también con Silvio. Un maestro muy importante, al menos para dedicarme a hacer yo canciones. Y pues qué gusto, ¿no? Esta canción que voy a cantar, amigo, tiene que ver... Bueno, pues a ver si tiene que ver con algo o algo. Es un tema nuevo, ¿no? Rodrigo, por hacer muchísimo. Esta canción me gusta esto. Bueno, eso digo yo, todo se vale. Esos ojos se la tienen una luz, nos explican lo como es que ha sido ahí donde destellan. Son para avistar a un mundo diferente. Son una lente en donde asoman las estrellas. Esos ojos de ella rondan y se van. Y se quedan para siempre y hablan como de otra cosa. Pudiera yo ir a donde el tiempo se detiene. Si una mirada suya me encuentra y me toca, son de ver de siempre y de cualquier manera. Si son de un verde como un principio sin fin. Es un agua en donde anhela y se renueva todo lo que llevo a mí. Esos ojos que ella tiene verde mar, me saludan y conocen y me siguen y me asolan. Y siempre vuelvo yo a quedar prendido a mí. Y la constante maravilla que convocan, persistentes como brisa y como leaje. Una mirada suya tiene esa sencilla cualidad. De existir en tanto todo se derrumba. Mientras que todo va pasando y no se quedan donde están. Son de implora la palabra más secreta. Y un misterio que aún está sin revelar. Son la señal de una presencia luminosa que se ha dejado en un lugar. Esos ojos que ella verde asciende en sí. Me piden y se apartan incidiendo en la memoria. Son veracidad de un tiempo que despierta. Son la llave del cerrojo, son el halo de una andorra. Son el verde claro de una extraña esencia. Donde se asoma en dos ventanas todo el mar. Y son un sueño que nunca se despierta, que el que se ha creído mirar. Yo no sé cómo es que a mí me gustan tanto. Ay, ojalá y que a nadie más mirara así. Como quisiera que la luz de esa mirada fuera solo para mí. Me... Me... ¡Gracias! ¡Gracias!